bien vamos a ver la demostración ahora de las razones trigonométricas de 60 grados cómo serían las razones trigonométricas de 60 grados en este caso bien en este caso sería tenemos raíz de 3 2 y 1 esos son esos son los lados las longitudes de los lados de ese triángulo rectángulo entonces seno de 60 seno de 60 cateto opuesto sobre hipotenusa raíz de 3 sobre 2 coseno de 60 cateto adyacente que es 1 sobre la hipotenusa que 2 sería un medio es igual a 0,5 tangente de 60 va a ser cateto opuesto que es raíz de 3 sobre cateto adyacente que es 1 raíz de 3 entre 1 es raíz de 3 bien ahora vamos con las razones trigonométricas recíproca cosecante de 60 va a ser igual entonces a la hipotenusa recuerda que es la recíproca veces de seno hipotenusa que es 2 sobre cateto opuesto que es raíz de 3 ya sabes entonces que no podemos dejar ese raíz de 3 no podemos dejarlo y en el denominador tenemos que racionalizar entonces racionalizamos raíz de 3 sobre 3 2 por raíz de 3 estos raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3 bien perfecto la secante va a ser la recíproca de 60 grados 2 en 2 es la hipotenusa sobre el cateto adyacente que es 1 2 entre 1 es 2 y la cotangente de 60 va a ser igual entonces a que al cateto adyacente sobre el cateto opuesto es 1 sobre raíz de 3 racionalizamos es decir multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3 y nos va a quedar 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3 perfecto entonces aquí ya hemos demostrado las razones trigonométricas trigonométricas del ángulo de 60 grados